¡Gracias! El adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como Antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte De rodillas Que regreses Que regreses Junto a mí Porque Soy De ti Y te quiero Como Como antes Mucho más Te extraño Más que nunca Y no sé Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Te amo Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo